Comenzó MIREC Week 2019, el evento anual para hacer negocios en el sector de energías limpias en México. La exposición y congreso busca tratar de reducir el cambio climático, a la vez de tratar de encontrar la manera de reducir los costos de implementación en energías limpias. La energía renovable es algo importantísimo en la generación actual en el mundo, y en México, a pesar de que el gobierno está tendiendo a mantener proyectos de fuentes fósiles, creemos que es un error y que debemos todos buscar cómo utilizar al máximo la potencia del sol, del agua y del viento. Entonces, sí, este tipo de actividades que hay, donde participan empresas chinas, empresas de todo el mundo, pues son alentadoras para los técnicos mexicanos que andamos buscando siempre cómo desarrollar mejores proyectos. Las nuevas tendencias tecnológicas en energías limpias se discuten en el Congreso MIREC Week 2019, en que se destaca que México puede aprovechar la gran cantidad de energía solar producida en su extenso territorio. El reto es generar que estos proyectos encuentren competitividad y mejor rentabilidad. Empresas chinas como Huawei, Suntec, Logi Solar, entre otras, exhibieron modelos de generación de energía sustentable. Huawei tiene producto prácticamente para todo el espectro de proyectos que hay, desde residenciales, pasando por generación distribuida, proyectos comerciales y proyectos a gran escala. Un producto que viene a beneficiar, principalmente bajar el costo nivelado de la energía, o el level cost of energy, haciendo los proyectos más rentables porque son productos que tienen una mayor generación, que tienen un menor costo de operación y mantenimiento, y pues en tema de CAPEX es un costo similar a la solución de inversor central. Especialistas y empresarios del sector energético tienen la posibilidad de intercambiar opiniones durante los paneles desarrollados en MIREC Week 2019, que busca acercar empresas generadoras de energías limpias a una de las ciudades más contaminadas del mundo y la quinta ciudad más habitada del mismo, según las Naciones Unidas. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.